Ya está listo aquí nuestro compañero Jorge Rubio y nos trae lo más relevante de los deportes como siempre. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ana? Muy bien, Omar. Qué gusto saludarlos, amigos de Euroamérica del Día. Muy buenas tardes, buenas noches. Vamos con la información deportiva. Y hace unos minutos terminó el partido de la jornada 25 de la Liga Española entre el Barcelona y el Sporting de Gijón, en donde el Barça gana 6 goles por 1. Posteriormente, en la conferencia de prensa, Luis Enrique ha anunciado que dejará de ser el director técnico del Barcelona para la siguiente temporada. Eso es lo que ha transcurrido en los últimos minutos en esta conferencia de prensa. Así que ya se empezará a buscar un nuevo timonel para que dirija, ni más ni menos, que al mejor del mundo, Lionel Messi, Neymar Suárez, entre tantas figuras que tiene el Barcelona. Así que información de última hora. Vamos ahora a grandes noticias para la piloto Tatiana Calderón, quien se ha convertido en la primera colombiana en llegar a la Fórmula 1, en donde participará como piloto de desarrollo en la escudería Sober. Calderón, de 24 años, llega tras estar corriendo el año pasado en la GP3 Series. Día 5 en el abierto de Sao Paulo. En la segunda ronda, el argentino Renzo Olivo perdió ante el portugués Joao Sousa por 6-2, 6-4 y accedió a cuartos de final. Federico Delboni, séptimo sembrado del torneo, accedió a la siguiente instancia tras vencer a Joseph Kovalik, 6-4 y 7-6. Por la tarde, Gastao Elías ante el español Albert Ramos Viñola, seguido Pella ante Carlos Verloc. En el cuarto día de actividad del abierto mexicano de tenis, el español Rafael Nadal despachó a Misha Zverev en dos sets por 6-4 y 6-3 en más de una hora y 17 minutos de partido y accedió a los octavos de final del torneo, en donde se verán las caras con el italiano Paolo Lorenzi. Por su parte, el argentino Juan Martín del Potro sufrió para vencer al estadounidense Franz Tiafou en tres sets por 6-4, 3-6 y 7-6. Ahora se medirá a Novak Djokovic en un duelo que nos hará recordar lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde el argentino eliminó al serbio. El partido será hoy por la noche, después de las 10 p.m. tiempo del centro de México. Se realizó el sorteo del Mundial de Fútbol de Playa Bahamas 2017, que se realizará el 27 de abril al 7 de mayo. Seis selecciones iberoamericanas verán acción, veamos cómo quedaron los grupos. En el grupo A está Ecuador junto a Bahama, Suiza y Senegal. En el grupo B, Nigeria e Italia, un participante que falta por definir de Asia. Y México es el representante de la región. En el grupo C tenemos a otro representante que falta de Asia, junto a Paraguay, Portugal y Panamá. Un grupo totalmente iberoamericano, quitando por supuesto a los asiáticos. Y en el grupo D, solo Brasil representa a la región, junto a Haití, otro conjunto asiático y Polonia. Esta tarde continúan los play-offs del Premundial Sub-20 de la CONCACAF. La selección mexicana se jugará su última carta ante El Salvador en punto de las 16.30 horas tiempo de México. Más tarde a las 7 de la noche, tiempo de Honduras, los hondureños buscarán amarrar su boleto al Mundial de la Especialidad cuando se enfrenten a los anfitriones de este certamen en Costa Rica. Carlos Alberto Restrepo dejó de ser el director técnico de la Selección Colombiana Sub-20 y de Desarrollo de la Federación Colombiana de Fútbol. La FCF agradeció los años de trabajo de Restrepo, quien consiguió el título sudamericano en el 2013 y el boleto para el Mundial de Turquía el próximo año. Y cinco deportistas que integran la Selección Colombiana de Patinaje Artístico se concentraron en la ciudad de Cali de cara a lo que será el Mundial de Rock Club en Polonia del 20 al 30 de julio. En esta primera concentración se revisarán las rutinas coreográficas y se harán ajustes a las mismas. Y por último, les comento que el próximo 25 de abril en Uruguay se elegirá el nuevo presidente de la Organización Deportiva Panamericana. Carlos Nuzman, Neven Illich, Keith Joseph, Richard Peterkin y José Joaquín Pueyo, tres de ellos iberoamericanos, son los candidatos. Además, Miguel Ángel Mujica será candidato para formar parte del Comité Ejecutivo, por lo que podría ser una elección histórica para Chile. Hasta aquí la información deportiva, que tengan excelente tarde, excelente noche, regreso con ustedes, Omar y Ana Cristina.